Pagar menos por una póliza de seguro voluntario es algo que anda en la mente de muchos costarricenses, sobre todo cuando el valor fiscal de los vehículos fue readecuado por Hacienda. Pero esto no es la única forma para establecer el monto de la prima. Con esta actualización podrá disminuir el monto de la prima que pagan por su seguro. Recientemente hemos visto una disminución en el valor fiscal de los vehículos. Sin embargo, este valor no es el único valor de referencia que usted puede utilizar para disminuir ese monto asegurado. Puede también utilizar lo que es el valor de mercado que se destila a nivel nacional. La gente puede confundir, por ejemplo, que es un acto que va en contra de sus intereses, que las aseguradoras determinen el valor del vehículo con base en el valor de mercado y que debería ser con el valor fiscal. Eso, aunque parezca correcto, no lo es, por una razón muy sencilla. El seguro voluntario de automóviles se rige por los principios generales de los seguros. Esto no es un acto de beneficiencia, no es un acto solidario, es un negocio. Por ejemplo, si usted quiere pagar un seguro voluntario de acuerdo al valor fiscal, dependiendo de la aseguradora puede que tome su palabra. Caso contrario, tomará el valor del mercado. Eso sí, en caso de un choque, puede que el afectado sea usted, ya que le dará menos dinero por lo que realmente vale su vehículo. En este caso, el problema sería que Hacienda me está devaluando el vehículo, ¿verdad? Le están bajando lo que es el valor fiscal. Por lo tanto, yo, como propietario de un vehículo, necesito que el seguro me aplique en lo mayor posible. Pues creo que es injusto porque debería ser, tanto si baja el valor del mercado, para el gobierno debería bajar el valor fiscal. O sea, debería bajar el monto exacto o el monto similar, ya que el gobierno está bajando el valor para el vehículo. Usted está asegurando su vehículo para que en el momento en que tenga que ocupar la póliza en un siniestro, entonces lo indemnicen conforme al valor real de su vehículo. Si su vehículo vale 10 millones y el valor fiscal son 5 millones, y usted está pidiendo que lo aseguren con el valor fiscal, le van a pagar solo 5 millones. Pero en caso del seguro, esto funciona peor todavía, porque estamos hablando que si es con el valor de mercado, que es lo que se tiene que hacer y es la forma correcta de hacerlo, y usted quiere imponer el valor fiscal, que son 5 millones, entonces se le aplica lo que se llama el coaseguro. Entonces no le van a pagar ni siquiera proporcionalmente, no va a recibir ni siquiera los 5 millones. Por eso es importante preguntar a la aseguradora si basará su seguro voluntario de acuerdo al valor fiscal o del mercado, y de esta forma no se ve afectado, recibiendo menos dinero de lo que vale su vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!